BOTELLAS Y PERIÓDICOS AL SÓTANO Pero algunas cosas iban al centro de reciclaje. Jorge, creo que necesitas una mano. O tal vez otro pie. Creo que tú y yo vamos al mismo lugar. Tengo que ir por un paquete para Betsy. El centro de reciclaje está al lado. Pon todo en su carreta. Yo te llevaré. Será más fácil cuando vayamos de bajada. No, 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 no. Oye, ¿qué haces, Jorge? Vaya, creo que necesitamos una rueda que sea del mismo tamaño que las otras. Ajá. No. 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 ¿Sabes algo? Empiezo a pensar que aventar la rueda de la carreta de Betsy por la colina no fue tan buena idea. Jamás encontraremos una rueda que sea del mismo tamaño que las otras tres. A menos que encojamos las otras tres. Creo que mejor le llamo a ti a Margaret. ¿Qué? 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 Ya lo intentaste con una de esas. ¿Ves? Le quedan tres. Jorge, eso es. Listo. Ahora todas son del mismo tamaño. Jorge, tú salvaste el día. Hola, chicos. Oye, Jorge, ¿le ayudaste a Steve con mi carreta? Betsy, ¿puedo explicarte qué pasó? De repente tuve una idea muy loca. Creí que sí. Espera. No fuimos por tu carreta. Usamos tu carreta para ir por tu paquete. Eso tiene el paquete. ¿Ves? Tía Margaret me compró una nueva carreta porque las ruedas de la otra siempre se zafaban. ¿Qué les pasa? Ah, qué bonita. Jorge, muchas gracias por ayudar a Steve. Y te regaló mi vieja carreta. Lástima que no encontramos la rueda. Las ruedas de la carriola no durarán mucho. ¿Alguien quiere helado? Claro que sí. Él habrá pasado a la otra rueda. Ni modo, hay misterios que nunca se resuelven. No, no, no. No, no, no. ¡ daqui a alguien está en mi representation! ¡Vamos a la Kiloh� pendiente! ¡Vamos a nadie!